De seguro en noticias has leído o escuchado Ecuador solicita crédito al FMI, Ecuador culmina con éxito acuerdo con FMI, top 10 de países con mayor deuda con el FMI. Los países responden a políticas impopulares del FMI. Y te preguntarás, ¿qué es el FMI? ¿Por qué lo nombran tanto? ¿Es importante? ¿Es peligroso? Quédate aquí porque Corape Digital TV te explica. El FMI es una organización financiera internacional a la que se adhieren cerca de 190 países, entre esos Ecuador. A estos países miembros se les brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a poner en prácticas políticas económicas, préstamos y otras ayudas financieras y el seguimiento de la evolución económica y financiera de sus territorios. El FMI dice que el objetivo es lograr crecimiento y prosperidad sostenible. Habla de la creación de puestos de trabajo y de bienestar económico. ¿Te suena bien? Para algunos países no, sobre todo en América Latina, donde catalogan el rol del FMI como controversial. La razón, cuando un país acude a este organismo internacional es porque atraviesa problemas económicos fuertes, algo que suele pasar en Ecuador y otras naciones. Aquí los países solicitan un préstamo y deben cumplir ciertos requisitos, como los famosos programas de ajuste estructural de la economía, que muchas veces incluyen reducir el tamaño del Estado, la eliminación de subsidios y aumentar los impuestos. Y es ahí donde se genera la controversia. Varios analistas y organizaciones sociales hablan de estas condiciones que establece el FMI para entregar sus préstamos y señalan que lo que se busca es someter económica y políticamente a los países más pobres. Pero no solo eso, porque hablan de injerencias de Estados Unidos. Pero, ¿por qué Estados Unidos? ¿Quién toma las decisiones en el FMI? El FMI está financiado por los países que la conforman. Cada país debe pagar una cuota con base al tamaño de su economía. Es así, que mientras mayor sea su economía, darán un mayor aporte y, por ende, su voz tendrá más poder en la toma de decisiones. Y sí, Estados Unidos es uno de los países que mayor aporta. Ahora bien, ¿cuántos países han recibido ayuda del FMI? Un estudio indica que cerca de 146 países han optado por alguno de sus programas de ayuda financiera, entre esos Ecuador. Te cuento un poco el panorama de nuestro país. El último programa de crédito que firmamos con el FMI terminó en diciembre de 2022. Sin embargo, las asistencias técnicas continuaron en 2023 y las deudas, pues se terminarían de pagar para 2032. Hasta noviembre de 2023, la deuda del Ecuador con el FMI ascendía a más de 7.919 millones de dólares, lo que nos convierte en el segundo país de América Latina que más dinero le debe y en el quinto en el mundo. Nuestro país seguirá requiriendo de más dinero para sostener varios gastos y para pagar las deudas adquiridas. Entre esas, está con el FMI, nuestro principal prestamista desde 2019. Por lo que según varios expertos, ese vínculo con el organismo internacional parece irse de largo y no concluir. De hecho, en este 2024, la directora del FMI, Cristalina Giorgieva, se reunió con una delegación del Gobierno Nacional para discutir la situación económica de nuestro país, justo en los momentos donde buscamos créditos y ayuda para cubrir nuestro déficit fiscal. ¿Qué te pareció este video? Anda, cuéntame y dinos también de qué más quieres que hablemos. Soy Elba Luzardo, no olvides suscribirte. Te veo en un próximo TXK. Te explica.